Estamos viendo al fondo hay sitio, gracias a Toma Leche Gloria, Crece y Sé Más Grande, Cemento Sol, Construyendo Hogares, el banco de quienes van a ser grandes, Anaflex Mujer, para el alivio de los cólicos menstruales, si tienes claro, lo tienes todo, Nosotras Invisible Clásica, absorbe tanto como tu toalla normal, Saga Falabella, atrévete, cambia, Ariel Doble Poder, limpieza impecable, Totus, para menos, vive mejor, Helados Donofrio, cerca de ti, Nueva Lataza 473 mililitros de Brahma, Yo uso toallas normales, ¿todavía? Yo la nueva Nosotras Natural Invisible Clásica, ¿Es nueva? Sí, y como es invisible, no se nota, Mira, ¿pero si aguanta? Claro, siendo así de delgada, absorbe lo mismo que una toalla normal, Es por el gel y su nueva zona antiderrame, Para nosotras, nosotras. Aviso Chelístico Refrescado Brahma presenta tu mejor elección, La Lataza de Brahma, Una lataza que ofrece más chela, Por su tamañazo, Asimilar, Más practicidad, Porque es más fácil de llevar, ¿sí o no? Así es que por Dios, Y por la lata, Elige con B de Brahma. Brahma. Banco Financiero presenta, Osalpa Otisopet, El único depósito a plazo del mercado, Que hace las cosas al revés, Te da tus intereses por adelantado, Sí, Vienes, Depositas, Y te llevas tus intereses, Sin esperar a que vence el plazo, Escuchaste bien, Otisopet, Utsecat, Eut, Ain, On, Sin, Le, Cesaret, Dizut, Ariter, Ven por tu, Osalpa Otisopet, Al Banco Financiero, El banco de quienes no pueden esperar, A ser grandes. Nuevo Anaflex Mujer, En pequeño tamaño Perlas, Actúa sobre la inflamación, Eliminando la raíz del dolor menstrual. Cuando nos duele y tengamos cólicos, Toma Anaflex Mujer. Y es de vago. Con la salud no se juega. Si pides a Anaflex Mujer, Que te venga Anaflex Mujer. Desodorante Silver Protect de Nivea for Men. Su fórmula innovadora con guiones de plata, Previene el mal olor. Ahora en dos fragancias. Silver Protect de Nivea for Men. Lo que los hombres quieren. Llegó la promoción Nivea for Men. Sabe lo que quieres. Con más de 160 premios para ti. Ingresa el código de tus productos a niveaformen.com.pe. Soy Luciana León. Y después de haber recorrido un camino de grandes logros, Y de vencer obstáculos, Estoy lista para una nueva carrera. Marca la estrella y escribe el 20. Música Prepárate para una nueva forma de besar. Te presentamos las nuevas mentitas Mastic Ranch. Ahora masticables. Pruebalas. Mentitas de Ambrosoli. La frescura de un beso, Ahora es masticable. Música Dicen que los niños pequeños no podemos leer. ¿Qué dice ahí? Casa. Y ahí, pelota. Otros dicen que no podemos armar torte con más de 5 cubos. Y algunos dicen que reciente y grande podemos aprender a tocar un instrumento. Creemos que están equivocados. Música Potencia su desarrollo mental con Enfagrow Premium, Porque contiene DHA, Y es el único con beta glucano que ayuda a reforzar su sistema inmune. Y no olvides que durante los primeros 5 años, Es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%. Enfagrow Premium, Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor. Me encantaría tener un cabello hermoso como de peluquería, Pero solo es posible con un cuidado profesional. La nueva línea Sayos, Probada por estilistas profesionales, Te da un cabello hermoso como de peluquería todos los días. Y lo mejor, Está disponible en supermercados y farmacias a un precio increíble. Sayos, cuidado profesional a tu alcance. Música Disfruta la nueva OroLight. Porque lo bueno llega con oro. Música Tu bebé confía que siempre estarás ahí para darle lo que necesite. Así como tú confías en Haggis ActiveSeg, Que dura hasta 12 horas y protege la piel de tu bebé. Haggis ActiveSeg, El pañal en el que confiamos las mamás del Perú. ¡Tap, tap, haganís! Precio de infarto. Hoy ofrezco TOTUS a solo 5 soles 95 el kilo, Del 24 de marzo al 6 de abril. Aprovecha, Solo en TOTUS. Paga menos, Vive mejor. Música 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 Objetivo, Pestañas glamorosas extra grandes. Consíguelo sin pestañas postizas. Nueva Foltis Volume Express de Maybelline New York. Más que una máscara, Son pestañas postizas al instante. Su cepillo, cuchara y el poder de la queratina Multiplican el tamaño de tus pestañas de lado a lado. Nueva Foltis de Maybelline New York. Música Disfrutar de la vida es tomar lo mejor de ella. Agua San Carlos, un producto de Pepsi-Cola. Música Lograr lo que queremos cuesta mucho. Felizmente Movistar nos da beneficios exclusivos que no cuestan más. Aprovecha esta gran noticia. Solo por tener un postpago con RPM, te damos 100 minutos fiesta para llamar a celulares Movistar a nivel nacional. Del 3 al 17 de abril, afílate enviando M al 123, hasta el 2 de abril. Recuerda, no es una promoción, es un beneficio para ti. Apúrate, solo tienes hasta el sábado para afiliarte. Movistar, compartida la vida es más. Para que el 10 de abril no tenga que elegir al azar, entro a Voto Informado, un lugar donde puedo hacerme una idea completa de cada candidato. ¿Qué promete? ¿Qué inaugurará? ¿Cómo piensa liderar el país? ¿Y hacia dónde pretende llevarlo? Haciendo que mi voto sea una decisión bien informada y pensada. Porque ya que yo no puedo usar esta banda, conviene al menos saber quién lo usará en mi lugar. Por los próximos 5 años. Entra a www.votoinformado.pe Tu voto te representa. Jurado Nacional de Elecciones. Clanch, clanch, escucha a mi hermano. Es mi almohadita ángel en invierno y en verano. Son pura energía durante todo el día. Mis almohaditas ángel son súper sabrositas. De fresa, de chocolate, de lú, de mi vainilla. Y ahora con la piña, completa la pandilla. Clanch, clanch, con pura energía. Mis almohaditas ángel son súper sabrositas. Gatorade presenta la nueva Gatorade 500. Para aquellos que buscan llegar más lejos, desarrollamos una botella más fácil de agarrar. Más liviana. E irrompible. Nueva Gatorade 500 mililitros. Más contenido, mismo precio. Con Gatorade llegas más lejos. Dale vida a tu vida con los días vitales en PASA. Del 29 al 31 de marzo, hasta 25% de descuento en Toro GNC. Y 10% de descuento adicional con tu call card. PASA. Le damos vida a tu vida. Tu bebé confía que cada vez que te llame, estarás ahí. Así como tú confías en Haggis Active Sec, que dura hasta 12 horas y protege la piel de tu bebé. Haggis Active Sec. El pañal en el que confiamos las mamás del Perú. En una esquina de Roma, chocaron dos carros y surgió Aquarius. Tus. Ah, y el bocinazos también. Tus. Tus. Toma Aquarius. Aqua y Jugus. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Creemos en el mar que se rompe en el desierto. En la selva que le gana el asfalto. Creemos en el Perú y en su mejor cosecha. En el peruano que levanta el sol. Creemos en los mitos que tejen leyendas. En descubrirnos. Creemos en un Perú más grande y en un mundo más pequeño. Y nuestro viaje continúa. ¡Miren, encontré una constelación! El cuidado y desarrollo que quieres para tus hijos y que los pediatras aconsejan, también lo quiere Game Plus. Necesa enriquecida con el sistema IQ Plus. Ahora con luteína y fosfolípidos para reforzar el desarrollo cerebral y visual. Y con el sistema Immunify para fortalecer las defensas, evitando enfermedades. Game Plus. Nutriendo un futuro brillante. En mi gobierno te protegeré a ti, a tus hijos, a tu familia. Con más policías en las calles, pero bien capacitados. Con comisarías modernas. Con mano dura contra la delincuencia. Si pudimos derrotar al terrorismo, por supuesto que podemos derrotar a la delincuencia. Seguridad y oportunidades. Keiko, presidente. Del día 1 al 5 del ciclo femenino, estoy en la etapa menstrual. Y necesito que vaya por donde vaya, las dosas se acomoden a mí. Las nuevas Cotex Concentro Azul con gel son anatómicas. Y no se arrugan ni se deforman. Así me aseguran la máxima absorción sin filtraciones. Y me dan toda la confianza que necesito. Cotex 28 días contigo. ¿Qué pasó, doctora? Te has vuelto intolerante. ¿Qué? Intolerante a la lactosa. Un componente de la leche que en algunos produce náuseas, gases o dolor de estómago. Afortunadamente, la leche deslactosada Gloria tiene todos los nutrientes de la leche sin los problemas que produce la lactosa. Con deslactosada Gloria, vuelve a la leche y vuelve a vivir. Y también déjate conquistar por el yogur deslactosado Gloria de fresa y vainilla francesa. Tu bebé confía que estarás ahí en cada momento importante de su vida. Así como tú confías en Hagi's Active Seq, que dura hasta 12 horas y protege la piel de tu bebé. Hagi's Active Seq. El pañal en el que confiamos las mamás del Perú. Solo una piel compuesta por células nuevas puede reflejar bien la luz y verse a radiante. New Vibs del Edel. Cuenta con Biosiliso Technology, que ayuda a dinamizar la renovación de la piel, estimulando la producción de células, protegiéndolas y eliminándolas descartadas. Radiante. Así te sientes. Así te ves. Con New Vibs del Edel. Amigas y amigos, la verdad es que seguimos creciendo, sobre todo en las zonas más pobres del país, la sierra, el sur, la Amazonía. Quiero pedirles que defendamos el gran cambio democrático y avancemos juntos con optimismo y alegría. No al temor, no a la mentira, sí al progreso, sí a la unión. Juntos vamos a vencer. ¡Ahora la receta de Ginomén tiene el sabor que nos gusta, el sabor peruano! Prepara en solo tres minutos y tómate tu tiempo para disfrutarla. ¡Aginomén está rápida, tan rica! Hay momentos en los que la vida te sabe mejor. Vida ISP, tu gusto por la vida. Tenemos una amplia variedad de seguros de salud para ti. Para que nada te detenga, RIMAC Seguros. A todos nos gusta lucir muy bien, con buena presencia la paz va a romper. Para trabajar, para ir a estudiar, tu ropa con Zapolio. Y la presencia, detergente Zapolio. Detergente Zapolio y tu ropa como nueva Zapolio. ¡Pone las cosas en limpio! ¡Ahora! Creemos en el mar que se rompe en el desierto. En la selva que le gana el asfalto. Creemos en el Perú y en su mejor cosecha. En el peruano que levanta al sol. Creemos en los mitos que tejen leyendas. En descubrirnos. Creemos en un Perú más grande. Y en un mundo más pequeño. Y nuestro viaje continúa. Un momento como este merece durar para siempre. Hipogloss, la pomada que previene las escaldaduras de tu bebé, manteniéndolo siempre feliz. Úsala en cada cambio de pañal y haz que su sonrisa jamás se borre. Hipogloss, un bebé sin escaldaduras es un bebé feliz. La creación de millones de puestos de trabajo con remuneraciones dignas será mi gran prioridad. Lo haremos triplicando nuestras exportaciones, como ya lo hicimos. Lo haremos construyendo más viviendas populares, más carreteras y más caminos, como ya lo hicimos. Lo haremos promocionando el turismo y las maravillas del Perú, como ya lo hicimos. ¡No te la juegues! El voto seguro para que al Perú no lo pare nadie. Metro presenta Alerta de oferta Atrapamos las mejores ofertas y las llevamos a Metro. Deje evaporada, bella, una empresa por 410 mililitros, 9 horas 79. Tideos largos, menos y por 500 gramos, un sol 20. Y si pagas con tu tarjeta Metro, te llevas 10% de descuento adicional en estos productos. Atrapamos las mejores ofertas. Aprovechalas en Metro. Presionados bajos siempre. Estamos viendo al fondo hay sitio. Gracias a Toma Leche Gloria, crece y sé más grande. Cemento Sol, construyendo hogares. El banco de quienes van a ser grandes. Anaflex Mujer, para el alivio de los cólicos menstruales. Si tienes claro, lo tienes todo. Nosotras Invisible Clásica, absorbe tanto como tu toalla normal. Saga Falabella, atrévete, cambia. Ariel Doble Poder, limpieza impecable. Totus, paga menos, vive mejor. Helados Donofrio, cerca de ti. Nueva la taza, 473 mililitros de drama. Otra Día, atrévete, cambia. Tienes los ojos, aire que respiro. Eres de mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo con mirarte mi acrecio cautivo. Tienes los ojos, mi amigo sin fe. Tienes los sueños y todo lo que quiero. Y no me canto a decir que te amo. Te vivo en el mundo, te amo. Te amo, te amo, te amo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo would you like to be my pretend children? ¿Puedo hacer un acento? Déjame escuchar algo. ¡Hola! No. Los productores de son como niños. I would create a fake family for that. Una esposa de mentira. Del día 1 al 5 de tu ciclo te encuentras en etapa menstrual. Y es posible que estés un poco más exigente que lo habitual. Mi toalla es suave. Mi toalla está siempre seca. Y me gustaría que además absorbiera mucho más rápido. Y me gustaría que además fuera mucho más suave. Podría tener poros. Podría ser de tela. Podría ser como la de ella. Sin dejar de ser como la mía. Kotex Supreme Dual une la suavidad de la tela y la absorción de la malla en una nueva cubierta súper suave. Con microporos, círculos azules y gel que alejan el flujo de tu cuerpo. Lo bueno de la malla. Lo bueno de la tela. En la toalla que lo tiene todo. Kotex 28 días contigo. Expresa tu lado sensual con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max for Blend cubre progresivamente tus pestañas. Dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Ahora la mejor selección. En marcas de licores. A los mejores precios. En el corcho libre de Plaza Bea. Ven y encuentra hasta 40% de descuento. En nuestra sección de licores. Plaza Bea. Donde todo cuesta menos. Tu bebé confía que cada vez que te llame estarás ahí. Así como tú confías en Haggis Active Sec. Que dura hasta 12 horas y protege la piel de tu bebé. Haggis Active Sec. El pañal en el que confiamos las mamás del Perú. Haggis. En el verano pasan cosas. Inesperadas. Acaloradas. Que vives a tu manera. Que no podemos entender. Que disfrutas. En el verano pasan cosas. Las vas a vivir o las vas a ver pasar. Este verano, víverás con San Luis. San Luis, eso que te mueve. Mucha gente nos ve como una botica. Pero somos más que una botica. Arcángel. Es una organización dedicada al cuidado de la comunidad. Hoy tenemos 250 boticas. 60 centros médicos. Y más de 3.000 profesionales para cuidar tu salud en todo el país. Eso es Arcángel. Y en el Perú, nadie te cura mejor. En mi recorrido por el país, la gente pide más oportunidades. Más oportunidades para vivir mejor. Con agua, desagüe y electricidad. Con atención digna en salud. Y medicinas de calidad al alcance de todos. Con vías de acceso y títulos de propiedad. Ese es mi compromiso. Seguridad y oportunidades. Keiko, presidente. Tú y tu cabello viven en este mundo. Pero también conviven con la contaminación, el estrés de tu vida intensa y también cuando te arreglas para verte linda. Anúa, todo eso puede dañar tu cabello. Es inevitable. Y todas lo hacemos. Pero llegó a tu vida Anúa Bioregeneración. Su fórmula con biocolágeno tiene el poder de la ciencia y la naturaleza. Que dejará a tu cabello 100% regenerado y doblemente protegido de futuros daños. Solo en una semana. Ya tienes la solución para la belleza de tu cabello. Anúa, tu belleza avanza. Tú también. Anúa con biocolágeno. También en sachet, dos en uno. Pruébalo. Con Doña Augusta, tu sopa de pollo sabe mejor. Porque cada sobrecito ahora viene con mucho más sustancia. Con Doña Augusta, con Doña Augusta. Nuevo Doña Augusta, ahora con más sustancia. Así no mata. Estamos viendo Triunfo del Amor. Gracias a Ariel Doble Poder. Limpieza impecable. Pantene Fusión Naturaleza. Yo pensaba que era la mejor usando 20 céntimos. Incluso en el amor. Cuando conocí a Mario, intenté de todo para conquistarlo. Eso sí, con dos perritos. Plumas para rituales de amarre. Huevos para mascarillas de belleza. Y cuando estaba a punto de comprar unas velitas de la pasión, decidí llamarlo. Y así, descubrí que los teléfonos públicos de Movistar son la forma más inteligente de usar dos perritos. Incluso si buscas el amor, porque ahora puedes llamar a celulares.